Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores bebidas de supermercado y en esta ocasión traigo otra de vuestras peticiones, la bebida de coco y arroz de Hacendado. La bebida de coco y arroz de Hacendado está producida por la empresa Ava Foods SRL de Italia. Viene en un brick de un litro, con un precio de 1,50 euros. De todas las bebidas alternativas a la leche que venden en Mercadona, esta es la más cara de todas. La podemos encontrar en la zona de lácteos de Mercadona y tiene una fecha de caducidad de 4 meses. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva agua, un 12% de arroz, un 6% de coco, dos estabilizantes, que son goma gelán y goma guar, aroma natural de coco y sal marina. Esta bebida lleva más ingredientes que la de avena, ya que esa no llevaba estabilizantes, cosa que se nota sobre todo en la densidad del producto. Por suerte, ninguno de los dos estabilizantes tiene efectos secundarios, así que en este aspecto está muy bien. Entre el arroz y el coco suman un 18% del producto, que es más que el 15% que tenía la bebida de avena. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 50 calorías, con 1,6 gramos de grasas, de los cuales 1,3 son saturadas, 9 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 6,3 son azúcares, 0,1 gramos de fibra, 0,1 gramos de proteínas y 0,08 gramos de sal. Los valores son similares a la bebida de avena, pero esta tiene más azúcar y menos proteínas, que en realidad es peor. No es una diferencia muy grande, pero un vaso ya son 12 gramos de azúcar y el brick entero son 63 gramos de azúcar, que es un montón y no es tan complicado beberse el brick en un día. El color es totalmente blanco, como si fuera leche. Tiene bastante consistencia debido a las gomas, no es como la bebida de avena, que parecía que estabas bebiendo agua. Esta tiene una textura mucho más agradable para mí. El sabor está bien, tiene un toque a coco, que seguramente es del aroma de coco, pero tampoco es demasiado sabrosa. Para mí está mejor mil veces que la bebida de avena, pero no es mejor que la leche normal ni de lejos. En definitiva, a la bebida de coco y arroz de hacendado le doy una nota de un 5. El sabor y textura son mucho mejores que la de avena, pero esta tiene más azúcar y encima es bastante más cara, así que eso hace que las notas se igualen. Para tomar fresquita de vez en cuando puede estar bien, pero no es un producto que yo compraría a menudo, ya que tiene demasiado azúcar. Poner en los comentarios si queréis que pruebe alguna bebida en concreto, y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.